La Reserva Natural La Reserva Natural La Reserva Natural La Reserva Natural lado es de la marca Tamron y tiene un rango de 70 a 200 milímetros y una apertura de 2.8. Una de las ventajas de este lente es que uno puede hacer zoom in and out y nunca se extiende más allá de lo que ves ahí. Una de las desventajas es que pesa 2.5 libras. Su distancia de foco es de tres pies es decir mi objetivo para que esté en foco tiene que estar a tres pies de distancia pero sin embargo uso un lente o un filtro hecho por la marca por la compañía Canon es un 500D y lo instaló al frente del lente y esto permite que yo me acerque más aún a mi objetivo. Por lo general no estoy muy seguro del tipo de Dragonfly que estoy fotografiando a veces están un poco distantes de mi cámara y no puedo distinguirlos. Por lo general voy a casa y una vez subo las imágenes pues entonces ahí determino qué especie es. Fotografiar el Dragonfly no es nada fácil pero mi misión hoy es exactamente eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Parece que se quedaron durmiendo hoy. Ya mi cámara está pre-enfocada y ya tengo todos los settings. De tal manera que lo que tengo que hacer es simplemente tomar las fotos. Ahora es cuestión de esperar. Finalmente ya casi cuando me estoy yendo llegó mi primer cliente. Y lo que estoy haciendo ahora es tratando de que él se acostumbra a mi presencia. Y poco a poco me voy a ir acercando. No. 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 Se estima que en el planeta existen 3.000 especies distintas de dragonflies. Texas cuenta con 142 de ellas. La Iglesia de Jesucristo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anyways, espero que les haya gustado el video. Lo hice con la intención de demostrarle que, hey, tratar de predecir el comportamiento de los dragonflies no es fácil. Pero ya trataré de hacer otro y enseñar más detalles. Por ahora creo que me despido, ¿ok? Hablamos luego. Bye. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.